No hemos parado desde aquel beat de CNN No hay plan de hacerlo, púlsate el rec Doing the nobles, diggy with my frere El M.O. te recordó que odiamos los queos Hace frío pero el sol me calienta la cara Con un gesto de frotar manos, fuerza garganta Hoy sonrío, luz con vocal en mi pata Por no olvidarme de ellos, el día de mañana The world is yours, recuerda lo que Empezamos dos, y ahora que decís Los chavales que crecieron con los vídeos de la mantis Te follan a barrotes y se guanabies del trap Y hachas enlaces, no hay que ver con Westside Si no es de Santander me enseñaron a rapear en la pista Ritma cardiovascular, como en Crank Chupas de esto ya a sudar, como en baños de la guas Spirin son facts, el kafir, zapaguarras y la frente a boya Encajando mal cumplidos y entregado al azar A lo Kimi, escribiendo estas bases en la barra del bar Y que si drill, que si under Sobreviví al 2020 soplando en garajes Ya no me acuerdo de lo que dolías antes Supongo que fue cuestión de soltar lastre Pues puñalada, quita esa cara, family friendly Lavar esa mierda ni con Fairey Fue con Anaya, soplando malta, bupeando mob deep Drink away the pain con classics Mucho flipado, con complejazo de Tommy Shelby Va a sudar como un arby en un derby Desde Echeverría sin buscar ser trendy Hank es copio el az, hijo puta no joking Hijo puta no joking, son naches el az A los lados de Hank, que coño irá a pasar Se acabó tu rollo chilling, comienza el sprinting Y acabamos bombing tu garito de hippies Ya no pone al deepy, mi primo el urquidi Ritties como rock and roll a de Guy Ritchie Frikis como mis hermanos por el digging Drinking como mi dream team, no joking Estoy escribiendo pa' la peña que lo sienta Como yo siento al regín de mi pierna Tu cara de pena, más falsa que jena Vamos no me jodas, no mientas a tu vieja Mi hambre es genoya, los mandos del barco Esquivando la boya, like niños a los malos Ahorrarme trabajo, y arriba las manos No hace falta que diga, que esto es un atraco Tu cuadro de mando, te has desubicado Han saltado las alarmas y no te has catado De que ha llegado Hank con lanzallamas en mano Pues con H es helado, con O vaya de malo Me despierto quemado del solazo que hacía Llevar crema a la noche, primo no merecía Un día más de spoiler de lo que venía Un cambio en la escena, desde Echeverría Con el 8 en la espalda y el balón en la mano Entre uno y dos desde el pozo te la clavo Diez años de catorce siendo capitano Partiéndome la cara junto a mis hermanos Llevo cancha pa' rato y no para entrenar Primo todo lo que debas, deja ya de rayar Yo soñando sonar en barrios de por ahí Como sonaba public en las calles de Bethesda Chau! 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 Chau!